Pues dejamos a Lucas Murcia y cambiamos de ciudad, nos vamos hasta Cartagena porque vamos a ver ya lo que ha dado de sí, el resumen de la victoria del Fútbol Club Cartagena. Ahora comentamos la polémica que ha habido con la afición del Cartagena, Carlos, porque muchos nos han pedido que lo comentemos, pero vamos ya con las imágenes. Hay que decir que esa no es la ciudad deportiva del Granada. No, ese es el campo municipal de Armilla. De ahí el problema que ha habido con el tema de los aficionados que ahora comentamos. Digo que hace, decía en mi introducción que hace dos semanas parecía que había aquí un poquito de rum-rum con respecto a la entrenadora, a la situación del Cartagena. Ya estamos nosotros aquí para poner un poco de calma. Sí, sí, un poquito de orden en ese aspecto. Y luego mira, dos semanas después, pues visita también al campo de uno que hace bien poco ha estado en la parte de arriba, ha sido líder. Y victoria con este gol que es paradigmático. Es como cuando se ponen a jugar al fútbol sala Jesús Álvaro, Hugo Rodríguez, Cristo en la izquierda. Cristo para Hugo, Hugo para Jesús Álvaro, que se planta dentro del área y gol. Así nace el primer y al apóstol único gol el que le da la victoria al Cartagena en un campo complicado, en un campo difícil. A pesar de ponerse 0-1 en el minuto 13, no ha sido un partido sencillo, sobre todo en la primera parte. Las ha tenido el Granada B. Las ha tenido, pero fijaos aquí la combinación. Nada, en apenas un palmo, Cristo ve el hueco. Y se la pone a Hugo, que Hugo le da el paso atrás a una zona en la que Jesús Álvaro entra solo. Parece que se olvida todo el mundo de él. Claro, es que se repara. Como es el lateral. Es que le reparan jugando de nada. Lo que significa llegar de tercera línea, nadie está atento a ese jugador. Yo sigo pidiendo Jesús Álvaro de centrocampista algún día de algún partido. A lo mejor no es tan efectivo, porque ya está. Pero yo quiero verlo ahí. Sí, pero te puede pasar como con Góngora, que lo pones de extremo y te pierde prestaciones. Claro, te pierde esa sorpresa. Pero como digo, el Granada B teniendo sus ocasiones, sobre todo en la primera parte. Es un equipo, ofensivamente, yo lo vi hace un par de semanas, lo vi como José contra el Jumilla. Un equipo que ofensivamente tiene calidad. David Grande, Isi, futbolistas, José Antonio González, futbolistas de mucha calidad. Su punto diferencial, y yo creo que se asemeja un poco en ese aspecto al Sevilla Atlético que terminó subiendo hace un par de temporadas, es que defensivamente es un equipo difícil de descomponer. No es el típico filial que tiene mucha calidad arriba, que va con todos sus hombres hacia la portería. El filial es que encaja pocos goles, que ya es raro. Correcto. Otra aproximación nueva del Cartagena. Aquí se le quitan la pelota a Queche cuando ya se estaba arreglamiendo. Kuki Salazar, que seguía en el once titular. Estuvo muy bien la semana pasada, y esta semana del partido frente al Granada también ha estado rayado a un buen nivel. Parece que ha encontrado la regularidad. Y ya en la segunda parte, pues cuando parecía que a lo mejor que el Granada podría apretar un poquito más, irse un poquito hacia la portería de Bautorres, salvo estas dos ocasiones que estamos viendo. Son ocasiones de entidad, evidentemente. Yo creo que en el cómputo general, en el bloque general de la segunda mitad del Cartagena, estuvo mejor, consiguió hacerse con la pelota e incluso ha dispuesto de algunas ocasiones para haber marcado. Esta va a acabar en gol, pero no va a valer. La roban entre Álvaro González y Chavero, que entraron en la segunda mitad. La mano de Akeche. Correcto. Y Chavero pone el balón para Akeche, que remata con la mano y ve la cartulina amarilla. Escandel que sale ahí como al diablo, rápidamente. Cualquiera le dice que no, en ese momento. Buena jugada de Chavero. Por cierto, que Chavero ha jugado recién salido de una lesión muscular. Se ha tenido que retirar Cordero. Sí, pero luego Montagudo ha dicho en rueda de prensa que no tiene nada que ver con la posible lesión, que simplemente lo han retirado y ha hecho, digamos, un poquito la jugada para perder un poquito más de tiempo. La toca la defensa. Lo suficiente como para quitarse a Akeche, que con esta es prácticamente la tercera que tiene en el partido, que, como digo, prácticamente estaba arreglamiéndose. Disparo lejado, que termina perdiéndose fuera de la portería del Granada B. Y aquí hemos entrado en unos momentos en los que el árbitro primero ha expulsado a Montagudo. En el acta dice que por dirigirse a mí con los brazos en alto y gritando... Tiene la piel muy fina. Sí, aquí Montagudo no da mucho crédito, se tiene que marchar porque... Una pregunta, ¿puede sentarse en el partido de Copa? Yo diría que sí. Sí. Son cuatro partidos, ¿no? Depende, si la sanción es de cuatro o más de cuatro partidos, sí que afecta a la Copa. Entonces, pero justo pasarlo de Montagudo y un minuto después echa el segundo, echa a Juanlu. Que no es que se confundiera porque sean los dos muy parecidos, sino que... Se ha quedado Simón, ¿no?, de director de orquesta. Simón no es la primera vez, ¿eh? No, no, y seguramente la última tampoco. Y aquí, bueno, pues también un poco por la misma circunstancia que Montagudo, pero vamos, no ha afectado evidentemente al partido que ya ha llegado a su finalización con ese resultado de 0-1 y es tan importante para el Cartagena porque encadenada a la de la semana pasada le permite volver a situarse en puestos de playoff y a uno solamente del liderazgo. Bueno, para que no se me olvide cuando empecemos ya a entrar en materia del partido, Carlos, que ha pasado con la afición, nos han llegado muchísimos mensajes, lo hemos visto en las redes sociales, mucha gente que ha protestado, incluso Paco Belmonte, el presidente del club, que ha decidido con lo que ha sucedido y Manolo Breis irse a ver el partido con los aficionados detrás de una valla. Hemos visto que el campo tenía solamente una grada principal, todo lo demás, bueno, pues era estar de pie y bueno, y por lo visto la entrada era gratuita, pero por lo visto la seguridad del Granada o la persona de los porteros, los que estuvieron allí dando paso, solamente daban paso a la grada principal a gente del Granada o a aficionados que fueran del Granada, es decir, aficionados del Cartagena, que llevaban bufanas, que llevaban distintivos que se vieran quedando del Cartagena, no les permitían el paso. Entonces han tenido que empezar a ver el partido fuera de lo que es el recinto, detrás de la valla. En la valla verde que se veía allí detrás de la portería. En el parque, incluso en el parque aquel que se veía en el córner. La idea por lo que sea era que primero entre los del Granada y si sobra algún hueco que entre los del Cartagena. Pero es que en otras temporadas anteriores con el Granada B hemos visto como a la afición visitante la metían en una grada y entonces en esa grada, ponían una valla de estas de obra, una valla de obra, delante y te apagaban a la gente un trato a la afición visitante. No puede ser un partido de segunda B, de un filial de un equipo de segunda que el año pasado estaba en primera, juegues en un campo como ese. No puede ser. Cuando has hecho una ciudad deportiva con tres o cuatro campos que podían tener perfectamente un campo con grada para los mil espectadores. Quiero decir que tendría que estar prohibido jugar un partido de segunda B así. Quieres meter tu cámara, quieres meter el bar y tal y mira lo que pasa. O sea, no es que ni los campos, o sea, es que ni para los campos hay una normativa. Sí, está claro. Normativa en un campo que mínimas condiciones, eso no tenía mínimas condiciones para jugar un partido de segunda B. Cuando te enfrentas a un equipo, tú eres el filial. ¿Por qué no juegan en los cármenes? Normalmente han jugado en los cármenes, ¿no? ¿Por qué no juegan en los cármenes? ¿Están malas condiciones o por qué? No sé, el partido contra el Ucán lo juegan en los cármenes. Sí, en la primera jornada. Si no te buscas otro campo que esté en mejores condiciones, con su grada, con que el equipo… Es que además se puede dar a las circunstancias que vayan. Seguramente los abonados del Granada tendrán entrada gratis. No, tendrán entrada gratuita para todo el mundo. Pero además es que el Granada ha jugado fuera de… No, pero decían que no los dejaban entrar porque no había sitio. Claro. Ya, pero imagínate que 4.000 socios del Granada decían ir al partido. Tampoco pueden entrar todos. O sea, me refiero, al final hubiera habido un problema en público. No hay valla que divida la gente de fuera con el campo. Claro, claro. ¿Has visto que no había valla? No, había valla a lo lejos, sí, pero que mucha gente estaba fuera del césped a 5 o 6 metros. Pero es que además la Granada ha jugado fuera de casa. Eso se suple más o menos teniendo una previsión, cobrándole la entrada a 5 euros y teniendo una previsión del aficionado de Cartagena que pueden venir y poner una grada supletoria detrás de la portería. Lo hemos visto hacer al Jumil. Porque desde el club además han dicho que no tenían constancia de que eso fuera a ser así. De ahí hemos visto… Claro, si ponen la entrada gratis no puedes adivinar cuántos aficionados van a venir, obviamente. Claro, dice, si hubiera sabido algo el Cartagena, evidentemente yo hubiera puesto a los medios, hubiera avisado a la gente que tuviera pensado ir, de decir, oye, cuidado que os van a colocar en un sitio o en otro. Claro, imagínate pegarte 400 o 350 kilómetros de viaje por la mañana. A veces es poco inteligente en el sentido de pensar, Cartagena es un equipo importante de la Asunción del Valle. Claro, lo que hay que llevar. Nada más que tienes que preguntar que tiene cuántos, 7.000 abonados, 6.000 y pico, 7.000 abonados. 7.000 abonados, domingo por la mañana, partido a las 12, propicio para que la gente coja el coche. Relativamente cerca. Que se vaya a Granada, vea el partido, coma en Granada, se pegue un paseo por Granada y se venga a las 7 de la tarde para Cartagena. Pero el problema independiente de que... Es que no tiene ni idea de lo que va a esto. Eso es otra cosa, pero que un equipo filial de un equipo de segunda división, un equipo profesional, juegue en ese campo, es que ya hablamos de motivación. Sea cual sea el rival, ya solo el hecho de que juegue ahí. Tu motivación. Tú estás preparando jugadores para jugar en los cármenes o jugar en campos de segunda o de primera división. Y lo haces jugar en un campo como ese, sin grada, con una mini grada ahí en medio. Es que eso no es serio, no tendría que estar permitido que se jugaran en esos campos. Es que hay equipos más humildes. Córdoba B, por ejemplo, también lo ha hecho muchas veces. Sí, pero hay equipos más humildes, no como lo veíamos la temporada pasada, en el caso del Mancha Real, sin irnos muy lejos. Y juegan un estadio apañado dentro de sus posibilidades. El Real Murcia Imperial también jugando en las Torres de Cotillas, el campo de las Torres de Cotillas. Lo que pasa es que está mejor que este. Sí, pero está cerrado, tiene su valla, tiene su tribuna. Y la gente va al otro lado y tiene una valla, pero aquí no había valla. Bueno, le ponemos aquí un cero al Granada para que tomen nota, para que en las próximas visitas, no solo de los equipos de la región... Ha puesto un mensaje el presidente del Cartagena en Twitter, Paco Belmonte. Dice, las penurias de la segunda B, entre todos tenemos que salir de aquí. Y entre todos, cada siete días, entre todos, Fútbol Club Cartagena. Un mensaje. Sí, pero eso no es lo improvisado, eso lo ha estudiado, lo ha probado, lo ha preparado, va a ver los caracteres, va a ver, va a controlar. Y va conociendo a Paco, esas cosas las vende muy bien. Eso está preparado, no ha sido un arreón que le ha dado. Yo recuerdo que Paco ha sido compañero de profesión y de esto de escribir... La pluma la maneja. Adjuntando la foto suya del otro lado de la valla, detrás de la valla, donde ha visto el partido junto a los aficionados del Cartagena. Nos vamos a lo futbolístico, Carlos. Hace menos de un mes teníamos en el Twitter del programa, estamos viendo muchos mensajes, hace un mes esos mensajes... Te ponen Montagudo de renovación. Efectivamente, hablaban de Montagudo, de si había que cambiar algo. En ese caso sí que se hablaba de cambiar algo con el tema del entrenador. No ha llegado ni uno hablando de Montagudo a lo largo del día. Me dicen desde el club que el Cartagena notificó al Granada, en este caso también al Granada B, de que iba a ir gente del Cartagena. Lo que no tenía el Cartagena era notificación del Granada de que iba a darle esta etapa, evidentemente. Claro, ese es el problema, pero que no le pilló de sorpresa, que no llevó la gente ahí del Granada. ¿Qué ha pasado? Es algo que sabían, que ya habían notificado al Cartagena. Independientemente de que no dijeran al Cartagena que tenían que haber los proyectos, que podía haber desplazamiento de gente de Cartagena. Y partiendo de la base, una afición que se desplaza literalmente. En otro campo, porque cualquier afición medio normal y de una zona cercana, el mismo Marbella, que tampoco le pilla muy lejos, puede desplazar. Lo importante es estar jugando siempre en ese campo, porque no tiene las condiciones adecuadas para tratar, ya no solo a la afición visitante, sino a tu propia afición. Importante también esto que nos comenta Julio Clemente, nuestro compañero y amigo, dice, lo que es lamentable es que te obliguen a jugar con vos martes y no obligue al Granada a jugar en sábado, que sería lo más... Y el Cartagena se puede dar con un canto en los dientes, porque ha jugado a dos horas y media de Cartagena por la mañana, pero el Murcia, que estará volviendo de San Fernando ahora... Llega a las cuatro de la mañana, ha dicho Salmerón, se ha quejado, luego lo hablaremos, pero se ha quejado también de eso. Esto tendría que obligar a la federación a los equipos a jugar sábado, a los padres en Copa. Notificación a San Fernando y a la Granada que como sus rivales juegan Copa de la Marte, tienen que poner sus partidos sábado, obligatoriamente. Pero es que además son dos competiciones, las dos competiciones organizadas por el mismo ente, por la Federación Española de Fútbol. Quiero decir que es que... Sí, y aunque el horario de la Copa lo pone en la tele. Da igual, pero en función de eso, la federación le dice a los equipos que reciben a equipos que juegan Copa del Rey, que sus partidos tienen que ser sábado. El tema de segunda vez está claro, de ahí tienen que tener más controlado luego el tema de la Copa, pues las teles mandan y se ponen a la federación. Yo creo que ellos piensan día, no pasa nada, se van a quedar eliminados. Pensad, pensad, piensan poco. No, que seguramente es el razonamiento que hacen. Y me dicen del Cartagena que el Cartagena pidió jugar sábado. Sí, claro, seguro. Y nada, y tampoco. O sea que... Cero para el Granada porque es de un club de fútbol profesional. Creo que encima es que estamos hablando de eso, de un club supuestamente de fútbol profesional, no, supuestamente no, de fútbol profesional que hasta hace dos telediarios ha estado en primera división. Pero si todavía dices, bueno, tengo que jugar contra el Atlético Sanluqueño en el Palmar, o tengo que jugar contra el Écija, con todos los respetos para estos clubes, lo más normal es que traten de mirar para sus intereses y digan, bueno, pues no, cuando yo decido... No, pero tú... No, pero me refiero... Si eres San Fernando recibiendo al Murcia a las seis de la tarde, no estás perjudicando al Murcia, al Murcia lo perjudicas de cara al Marte, pero no de cara a ese partido. Pero bueno, aunque solo sea, entre comillas, por fastidiar, todos estamos en el fútbol, aunque solo sea por fastidiar, un club puede estar en su derecho a decir eso, pero un Granada que esta lucha, digamos, entre comillas, ni le va ni le viene, que tiene este equipo como lanzadera para futuros futbolistas, para nutrir de jugadores a su equipo... El Granada, ¿cuándo jugó? ¿Sábado o domingo? Creo que es sábado, si no. Jugó el sábado, sí. Pero jugó fuera de casa, venció 1-3. Jugó fuera de casa con el Numancia. Ganó 1-3. A ver, yo quiero hablar de Montagudo y no me dejáis. Para una vez, o sea, para una vez que quiera hablar de un entrenador... Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol de alguna vez. Vamos a hablar de Montagudo, del que esta semana, esto es el fútbol, Carlos, no ha llegado ningún mensaje pidiendo cambio de entrenador. Los haters en la cueva. Evidentemente. Claro. Lo digo, la semana pasada decíamos, es que estábamos pidiendo una cosa totalmente, yo creo, fuera de lugar. Se va a pasar, ¿no? Sí, no, pero digo que la semana pasada hablamos... Hace tres, cuatro semanas. No, pero la semana pasada el Cartagena se va a 0-1 perdiendo el descanso y hablábamos de que había rum-rum. O sea, la semana pasada estaba el debate instalado en la grada del Cartagonova en el partido contra el San Fernando. Si no se le llega a dar la vuelta, aquello hubiera ido aumentando de nivel. ¿Pero por la derrota en Marbella o qué? No, por encadenar cuatro partidos sin ganar. Cuatro sin ganar. Sí, cuatro sin ganar, que no había conseguido evidentemente la victoria. Y clasificatoriamente te habías ido al noveno o décimo, creo recordar, pero estabas a tres puntos o cuatro puntos del primero. Es decir, era un poco engañoso, pero ese mensaje, que yo creo que en Cartagena nos cansamos de ver la misma cara durante dos o tres años seguidos. Y ya parece que tenemos que cambiar. Nos pasó con Limón en la temporada pasada. Nos pasarán con más futbolistas y con más entrenadores. Pues ya parece que va calando un poco ese mensaje. Yo creo que Montagudo tiene crédito más que suficiente para poder seguir en el banquillo de Cartagena. Porque ni los jugadores dan la sensación de que no se crean al técnico. Que eso puede pasar. Oye, los jugadores, por lo que sean, ya dejamos de creer en él. No es el caso. Ni los resultados le están dando la espalda como podría ser otra de las circunstancias. Es que no se dan ninguno de los ingredientes que darían, al menos bajo mi punto de vista, para echar al entrenador. Y bueno, pues se ha ganado en Granada. En un partido, dejando la portería cero, en un partido muy trabajado, en un partido muy serio. El equipo ahora mismo está tercero. Va a recibir... Vamos a tranquilizarnos. Míramelo por ahí, pero creo que Montagudo nunca ha perdido dos partidos seguidos desde que está en el Cartagena. Si tiro de memoria, yo creo que nunca... Y si se ha dado algún caso, ha sido uno con un... Pero muy... Yo creo que no se ha dado nunca. Y bueno, estamos viendo la situación actual del Real Murcia, que ha tenido que cambiar de entrenador. Si, tendría que consultar la segunda vuelta del año pasado. El caso del Elche ahora también como Vicente Mil. Dos partidos seguidos no perdió el año pasado con el Murcia. Y había perdido el anterior también. Por eso digo, creo que tendría que consultar la segunda vuelta de la temporada pasada, que fue quizás un momento más bajo, pero... Me acuerdo que dijo un día... Es que yo nunca he perdido... Sí, mira. La segunda vuelta del año pasado, pierde dos seguidos. Uno, tres con el Real Murcia y dos, uno con el Marbella. Pero justo en la recta final. Claro. Son los dos únicos partidos que pierde... Sí, él dijo, comentando... Porque coincidimos en una comida con As que hicieron en Cartagena. Y comentó, antes del partido del Murcia. Comentó, no hemos perdido aún dos partidos seguidos. Es que lo dices y pasa. Y pasa, sí. Es que lo dijo y pasó, ¿no? Es decir, que en esto del fútbol nunca puedes decir nada, porque no vamos a perder... Nunca... No hemos perdido dos partidos seguidos. Y al final lo... Pero imagínate que pasara con más... De una forma más normal. Que perdiera dos, tres partidos. No me quiero ni imaginar un entrenador que... Hay que mirar con lupa si ha perdido uno, si ha perdido dos seguidos. En el caso de que sea un entrenador que haya perdido... A mí me parece que es de loco. Perder tan rápido los nervios con la figura de un entrenador. Que aparte, yo creo que no ha dado tantos motivos para que la gente se caliente. Yo creo que los que mandan en Cartagena han demostrado... Lo han demostrado... Lo tienen claro, lo han demostrado. No lo han dicho, lo han demostrado con hechos. Con lo que pasó al Cartagena al final de la temporada. Que al final se recuperó un poco en el playoff. Y después sigue Montagudo. Con lo cual han demostrado que es su entrenador. Y que le van a dar confianza hasta el final. Están teniendo a Cartagena en la pole position para acabar primero en la temporada. Porque tiene... O sea, de los favoritos a quedar primero... El mejor colocado. Es decir, el mejor colocado porque tiene a Extremadura, a Lucán por detrás, al Murcia no te digo ni dónde lo tiene. O sea, al final, pole position para acabar primero. Pero es que son diez jornadas disputadas. O sea, ¿de qué vale que estés jugando mejor al fútbol ahora? Que sea mucho... Parezca un vendaval. O sea, si lo que tienes que llegar viene al tramo final de la temporada, además en Cartagena lo saben. Que el año pasado ya les pasó. Se le hizo larga al final. Y fue 40 puntos en la primera vuelta. O sea, qué maldad que haya todas las pruebas que tenga que hacer mientras que el Cartagena esté a tiro de piedra de acabar líder. Que cuando llegue en la segunda vuelta sea capaz de pegar una reunión y ponerse líder. O sea, que no se vaya el Extremadura. Que no se vaya el Ucán en la clasificación. Que no se vayan rivales de verdad que se pueden hacer fuertes siendo primero. Y que no los bajes de ahí. Y luego, aparte, que el Cartagena no tiene mayor presupuesto. Lo volvemos a hacer otra semana más. Yo creo que a veces el nivel de exigencia con Montegudo es altísimo para el presupuesto que tiene el equipo. Y para lo que se ha gastado el Cartagena. El Cartagena como equipo tiene una ventaja importante. No hablas tú del caso del Ucán. Siguen ese proceso de buscar la identidad, de buscar su estilo. De conseguir, sobre todo, una continuidad en cuanto a resultados, a buen juego. Eso es una ventaja que tiene el Cartagena con respecto a prácticamente todos los equipos. Quitando quizá el caso del Ecija. En un caso, aparte lo decía Sabi, que veremos a ver cuánto dura. Porque la plantilla es la que es. Y veremos si no se acaba desinflando. Es la ventaja que tiene el FC Cartagena. Que quieres hacer cargarte ahora al entrenador. Y tener que reiniciar de nuevo. Buscar otra vez ese estilo, ese modelo que te permita. Porque ya lo ha conseguido con el Cartagena. Ganar partidos, ser competitivo y conseguir el objetivo. Yo creo que es una ventaja importante. Y no la puede desperdiciar el Cartagena. Por eso es importante que los gestores de los clubes tengan tranquilidad. Y tengan claro lo que quieren. Yo creo que es fundamental saber lo que quiere uno para que ninguna presión exterior del entorno te afecte. Yo hablo con algún jugador de la plantilla del Cartagena. El nivel de exigencia del Cartagena es alto. O sea, al final las tornas se han cambiado un poco en el sentido entre Murcia y Cartagena. Porque Murcia antes era una plaza muy exigente. Y tú lo sabes, Xavi. Que aquí te exigían estar arriba siempre. Y había una exigencia brutal alrededor del equipo. Que al equipo enseguida se le pitaba en casa. Ahora la sensación es que al contrario. El Murcia está donde está. Y todavía sale el equipo a jugar el domingo que viene. O ha jugado partido estando donde está. Y la gente aplaude al equipo. Y el equipo hace un partido medianamente normal. Y la aplauden. Se retira Chamorro. O sea, jugadores que no han dado el nivel que tienen que dar. En Cartagena la sensación es que al contrario. Que estando el equipo a un nivel de 6-7. 6,5-7, 7,5. La gente quiere todavía mucho más. Y se le exige al equipo muchísimo más. O sea, en ese sentido han cambiado un poco las tornas. Y yo creo que el problema también es que la gente aprieta mucho en Cartagena. Tengo la sensación. Pero Cartagena siempre ha sido igual o no. Yo creo que es más exigente ahora que hace alguien. Hay más exigencia. Mucha más exigencia. Antes del último ascenso a segunda. Ya solamente por el hecho de que iban 1.500 presenciales. Sonas al campo. Y ahora hay 6.000 de habitual. Ya el nivel sube. El nivel sube. Con lo cual sí que ha habido un salto de Galidea. Lo último. Eso te iba a decir. Sobre Montagudo. Sobre Cartagena-Montagudo. Y también si quieres algo de la Copa que se juega esta semana. Sobre Montagudo. Porque si no lo digo reviento. Es que al final no nos engañemos. Segunda vez. Para desgracia nuestra de todos los que estamos aquí. Es unerial futbolísticamente. Y tú hoy vas a Granada. Y pones de centro del campo hacia adelante. A Cordero. A Polei. A Cristo. A Hugo. A Kuki Salazar. A Ketche. Es decir. Que es que no hay ni un solo especialista defensivo. De centro del campo hacia adelante. Tú te sientas. Y ves un partido en el Cartagonova. O sea. Es que vas a ver un equipo que va a jugar bien. Puede estar mejor o peor. Pero vas a ver buen fútbol. Vas a ver buenos detalles. Técnicos. De calidad. Y eso. Aparte de que te traigan una buena plantilla para poder hacerlo. Eso tiene que salir del entrenador. Y apostar por ese modelo. Porque si no. Estás muerto. Pero es su filosofía. Y la ha implantado desde el minuto cero. Desde que llegó al Cartagena. Y es una identidad que. Para muchos les puede parecer de kamikaze. Jugar de esa forma. Pero le está yendo bien. Le está dando resultados. Y ya lo vemos. En el caso del Real Murcia. No es fácil estar ahí arriba. Tanto tiempo ahí arriba. Y el Cartagena lo está consiguiendo. Bueno.